Visionarios que desafían los límites y transforman ideas en negocios exitosos. Semilla de Mostaza, un programa para soñadores como tú. Bienvenidos a nuestro primer programa Semilla de Mostaza. Aquí conoceremos a los emprendedores del área metropolitana. Sus productos, su creatividad, sus talentos. Y nos encontramos con una delicia que es Industrias Flavors. Acá estamos con la creadora Paula Cardona. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias. Feliz de estar aquí con ustedes. Nosotros también estamos felices de ver todos estos productos tan deliciosos. Bueno, vamos a hablar un poquito de este emprendimiento que a simple vista yo ya me quiero comer todos estos patacones. Perfecto. Bueno, les cuento. Somos una empresa que se llama Industrias Flavors. Estamos desde el 2019. Comenzó después de una época muy dura que después de muchos años en una empresa me dijeron, eres lo máximo, pero hasta hoy. Entonces, dios, ¿qué voy a hacer? Mi guacamole era un as bajo la manga. Entonces, comencé con el guacamole. Y en el voz a voz, las amigas, no sé qué. Y ya empecé entonces a darle nombre, a darle forma. Y ya el mismo cliente me ha ido pidiendo otros productos. Entonces, ya sacamos el hogado. Y ya salieron entonces con que acompaño esos dos tips tan ricos, pero la gente decía, ¿y con qué los ofrezco en la reunión? Vamos a buscar un producto que sea acorde y obviamente que salga con nuestra marca. Entonces, me he ido vinculando con algunos también emprendedores y me maquilan. Entonces, en este caso, los patacones. Entonces, es el trío maravilloso. Y los patacones son deliciosos y sobre todo a nosotros los paisas que nos encanta. Entonces, iniciaste con el guacamole. ¿Y qué tiene especiales de guacamole? El guacamole es espectacular. Es un guacamole 100% natural en el proceso de todo este tiempo. Entonces, hemos trabajado mucho en el producto y ya tenemos Invima. El producto, lo que lo hace súper particular es que es natural y te dura 25 días en la nevera sin ponerse negro. Entonces, garantizamos que no se te pone negro. No, esto es una delicia. Acá les muestro. Esto se ve delicioso y 25 días. De verdad que es muy ganador. Y ya saben todos, para que puedan contactar esta empresa que yo sé que les va a gustar mucho para que hagan sus reuniones, piquen con el guacamole, los patacones y cómo te encontramos en redes sociales. Bueno, nosotros tenemos domicilio toda la semana, de lunes a lunes, con un día de anticipación, me pueden contactar tanto en el teléfono como en redes sociales. En redes sociales estamos como flavor.alimento. Se escribe flavor.alimentos. Entonces, ahí inmediatamente los atendemos. Bueno, y ahora vamos a pasar a otro producto que es esta delicia, que es el hogado. No nos puede faltar. Cuéntanos sobre esto. Bueno, ese hogado, como les comentaba ahorita, salió la misma necesidad del cliente. ¿Y qué más me puedes ofrecer? Y es que hoy tengo una fiesta y tengo una reunión con toda mi familia. ¿Qué más les ofrezco? Entonces, ahí fueron como saliendo las ideas. Entonces, el hogado también es 100% natural. Tenemos, no tiene ningún conservante. ¿Cuál es el plus, pues, como este producto para nosotros, que te dura de dos a tres meses en la nevera? Pero, pues, ¿qué te va a durar? Tenemos presentación, que es esta personal, igual con el guacamole. Una más grandecita, como cuando ya hay familia. Y tenemos el litro. Entonces, es muy rico. Y nuestro público inmediato, o lo que más nos interesa llegar, es a los hogares donde ambas parejas, ambas personas, pues, de la pareja trabajan. Entonces, llegan, está el guacamole y está el hogado ya listo. Entonces, unos nachos, una arepita con hogado, un patacón con atún y hogado, cualquier cosa y ya está listo. No, es que esa es la combinación perfecta y también tenemos las arepas para todos los que no nos puede faltar la arepita con el hogado, con guacamole. ¿Cómo surgió también esta idea de implementar en el negocio las arepas? Bueno, resulta que ya estando como con todos estos, los DITS y los patacones, hace un tiempo resultó esta empresa, que ya lleva, la marca lleva 25 años en el mercado. La pareja se iba del país y, bueno, nos resultó el negocio y aquí estamos. Entonces, tenemos las arepas que ya están codificadas en algunos almacenes de cadena. Entonces, compramos esta marca y es arepita blanca, arepita zancochada y de mote. Entonces, mira que es un complemento a los productos, o sea, porque nuestro producto estrella y el que amamos y el que le debemos como todo nuestro agradecimiento es al guacamole, ¿cierto? Pero él nos ha traído muchos productos adicionales y han sido complementos. Y es el combo perfecto para estar en familia, con amigos o también reuniones empresariales. Acá tenemos a Paola que nos puede brindar estos productos para ustedes. Recuérdanos nuevamente las redes sociales, el teléfono para llamar a hacer los domicilios. Listo, entonces, como les contaba, tenemos domicilios toda la semana, puede ser con un día de anticipación. Las redes sociales son flavor.alimentos, pero entonces se escribe flavor.alimentos y el teléfono es 300-537-4440. Bueno, ya saben todos, anótenlo porque yo sé que vamos a estar llamándolos, escribiéndolos para que nos hagan esos domicilios. Y ahora pasemos a los patacones y las arepas. ¿Cuánto nos duran? ¿Cómo es el proceso? Bueno, entonces, el patacón es un producto que ya sí es industrializado, ¿cierto? Es menos natural porque ya tiene un proceso pues como de un aceite más industrial, pero es un producto que queda totalmente tostadito, así como lo ven acá, listo para consumir y después de destapado se da 45 días. ¿Cuál es la clave? Que siempre lo mantengan con la tarrina muy bien selladita para evitar pues como con el contacto en el aire. Pero no hay necesidad de meterlo a la nevera ni al horno, nada, simplemente en temperatura ambiente, 45 días. Y las arepas, es arepa 100% maíz, más o menos a temperatura ambiente, la arepa es más delicadita, ponle 3-4 días. En la nevera sí te duran más tiempo y lo ideal es que congelada. Tenemos ahorita un producto muy ganador con las arepas, una presentación, perdón, muy ganadora con las arepas y es de 15 unidades. Y viene en porcióncitas de 5, entonces tú vas descongelando de a 5 unidades. Y bueno, obviamente es mucho más económico. Eso está muy rico. ¿Y ustedes tienen el local o es todo por redes sociales? Nosotros en este momento no tenemos servicio al público, todo es por domicilio. En el punto, a veces, a veces nos llaman y nos dicen, ay nos puedes entregar, por favor yo voy y te lo recojo para evitar un tema de domicilio y eso. Y nosotros claro que sí, pues nos acomodamos al cliente y se lo entregamos pues en la oficina. Pero lo importante es que siempre sea pues que no tenemos local en este momento. Ese es nuestro plan, pero ahí vamos. Bueno y ahora pasemos a la parte de domicilio. ¿Ustedes lo brindan en toda el área metropolitana o también, digamos, partes externas y te piden en otra ciudad? Pues mira que nosotros estamos en toda el área metropolitana. Como te digo, ya hay en algunos locales, cierto, que están codificados los productos. Y adicional, lo hemos mandado para Bogotá, Cali y Buenaventura. Ay no, eso está muy ganador. Ya saben todos los que nos ven a través de las redes sociales, si están en otro departamento, pueden contactar con esta delicia de productos. Muchas gracias por aceptarnos esta invitación en nuestro programa, por impulsar más este negocio que, bueno, lleva poco tiempo, pero es delicioso. Y aparte que tiene registro en Vima, entonces eso yo sé que nos va a dar mucha más tranquilidad. De que tienen una muy buena duración, entonces todos están muy invitados, que sigan este emprendimiento, que podamos apoyar esta delicia y disfrutar en familia. Vamos a un corte de comerciales. Este 2023 somos Asamblea de Puertas Abiertas. Nosotros trabajamos para hacer de la Asamblea un espacio de seguridad y confianza, velando por el bienestar y calidad de vida de los antioqueños y antioqueñas. Nuestro principal enfoque es el trabajo por las mujeres de nuestro departamento, la fauna, seres sintientes y el bienestar social. Síguenos en nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar como Asamblea de Antioquia en Instagram, Twitter, Facebook y YouTube. Regresamos nuevamente a nuestro programa Semilla de Mostaza con un invitado muy especial. Él es Sebastián Vallejo, creador junto a su madre de talladores de madera. Sebas, ¿cómo estás? Bienvenido. Estefa, muchísimas gracias a ti y al programa por esta invitación. Bueno, vamos a hablar un poquito de este emprendimiento que la verdad a mí me parece hermoso. Talladores de madera, ¿desde qué año empezó? Bueno, el taller en sí comenzó en el año 1998. Obviamente lo comenzó mi madre, mi mamá Patricia. Comenzó siendo solamente un taller de madera, ¿cierto? Un taller donde se dictaban solamente cursos de talla en madera. Ya de ahí, con el pasar de los años, fue que se empezaron a implementar nuevas técnicas y de ahí es de donde viene realmente el nombre de talladores de madera. Porque mucha gente nos pregunta, ¿cómo que hay todas las figuras que hacen son de madera? Y bueno, no todas las figuras que hacemos son de madera, pero sí tenemos muchas cosas en esta área. Bueno, y tú que eres de los creadores, la mamá, ¿cómo empezó con eso? ¿Cómo ella aprendió? ¿Ella hizo cursos? Ella estaba en clases de talla en madera con un profesor de la época, no recuerdo bien su nombre. Y ella trabajaba en la parte de contabilidad de una empresa de alquiler de equipos, de equipos para construcción. Y un día dijo como que se le despertó la chispa para emprender y dijo que quería algo para las personas pasaran el rato, tuvieran un hobby, tiempo libre. Y ahí fue que comenzó, como te dije, solamente con el curso de talla en madera. Y ya más adelante se implementó el curso de arte country. Que en esa época a las tías, a las mamás, bueno, en general les gustaba mucho que las vaquitas, las gallinitas para poner los huevitos de la cocina. Todo eso era arte country. Y bueno, ya obviamente eso evolucionó mucho a la fecha de hoy, pues que tenemos todas las cosas que tenemos en la página, por supuesto. Claro, bueno, antes de seguir, recuérdanos esas páginas para que las personas te busquen, vean todo este arte que hay ahí. Bueno, a las personas que quieran conocer más de talladores de madera, estamos en Instagram como talladoresdemadera98. Aquí tenemos muchos reels, tenemos muchas fotos y además ahí tenemos todos los cursos que tenemos para ustedes. Tenemos curso de talla en madera, puntillismo, pintura sobre marmolina, pintura de velas en madera y además tenemos también pintura sobre lienzo. Como te decía Estefa, esto ya no es solamente un taller de madera, sino un taller creativo. Entonces ahí hemos venido implementando diferentes técnicas que nos han ayudado a reinventarnos y más que todo después de la pandemia, que fue un golpe para muchos, pero una oportunidad para otros. Claro que sí. Bueno, Sebas, cuéntanos quiénes podemos ingresar a estos talleres, a partir de qué edad pueden las personas inscribirse. Sí, pues realmente para los cursos en general que tenemos, a partir de los 18 años se pueden inscribir en cualquiera. Por ejemplo, en el de talla en madera tenemos un plus muy importante y es que no tienen que comprar las herramientas. Esto lo hacemos con el fin de que las personas entiendan un poco más y si les gusta el cuento sigan. Obviamente si las quieren comprar lo pueden hacer sin ningún problema, pero aquí pues por lo menos para el primer mes de clase se las prestamos todas. Estas herramientas se llaman gubias, entonces ahí les enseñamos pues este arte de lo que es tallar madera. No, súper bueno. Y para todas las personas que nos están viendo, poder inscribirse y aprender de eso. Bueno, hablemos de lo que tenemos acá en exhibición. Miren qué lindo, las cámaras nos ayudan a enfocar un poquito todos estos productos. Hablanos un poquito de la técnica, de las figuritas. Bueno, entonces voy a comenzar por este lado. Estas vírgenes que pueden ver aquí Candelabro y a San José, que lo pueden ver allá, son en puntillismo. Esta es una técnica que implementamos ya hace varios años con la artista Patricia Palacio. Ella es una artista colombo-venezolana. Estábamos detrás de ella varios meses queriendo que implementara esta técnica en el taller, porque realmente nos gusta mucho. Esta técnica de puntillismo en particular a mí me parece muy chévere porque tiene un degrade de colores, un degrade de tamaño, tiene profundidad. Mucha gente, por ejemplo, cuando vamos a ferias o cuando van al punto de venta, lo tocan porque sí da como un efecto. Estas vírgenes que hay acá son obras y creaciones de nosotros dos, de talladores de madera en conjunto con la profe Patricia. Yo las he llamado las Advocaciones Marianas, porque ya tenemos una colección más o menos de 15 diferentes Advocaciones y realmente han gustado mucho porque las hemos utilizado en cuadros, las hemos utilizado en candelabros y como las pueden ver aquí en una versión más pequeña que en el taller las hemos vendido con velitas con aroma o candelabros, por ejemplo, para regalos. Y estas, miren, les muestro, son unas materitas muy lindas para que le enfoquemos acá. Hermosas. ¿Cómo es el proceso de estas materas? ¿Ustedes mismos hacen el molde o ya viene pues prefabricado? Bueno, básicamente, lo primero que hay que decir es, estas macetas son en marmolina. A diferencia de la cerámica, por ejemplo, estas macetas tienen unos detalles en los ojos. No estoy seguro si se puede apreciar bien en la cámara, pero tiene unos detalles en los ojos, al igual que la mayoría de figuras, por ejemplo, cuando es un ángel, es una virgen. Entonces, todas las figuras que ustedes vean que son en marmolina son obviamente de una calidad más alta, es de un precio más superior al del yeso, pero lo que hacemos nosotros, por ejemplo, con estas macetas es que las impermeabilizamos por dentro y por fuera cuando las pintamos les aplicamos una laca protectora. Entonces, esto es con el fin de que la pintura se proteja tanto por dentro como por fuera, porque por dentro a estas macetas que tenemos acá se les puede echar tierra, agua y se les puede sembrar una suculenta sin ningún problema. Con este producto llevamos ya varios años también, los hemos tenido en diferentes formatos. Esta fue la última colección que nosotros sacamos y con estas macetas pasó algo muy especial en la pandemia que fue que, bueno, pues llegó la pandemia, nosotros obviamente no lo esperamos, nadie lo esperaba y comenzamos a venderlas en conjunto con una velita, en una cajita decorada para el Día de la Madre y pues les gustó mucho. Entonces, en teoría, en la pandemia lo que nos salvó fueron las macetas con las velas. A lo largo pues de lo que llevamos con las macetas hemos sacado más o menos 15 referencias diferentes, obviamente ya cada colección pues se va renovando, pero estas macetas que tenemos aquí, por lo menos las que vendemos en el taller, todas las figuras y macetas son en marmolina, primero por el material y por la resistencia. Lo mejor de talladores de madera es que ustedes no solo van a llevar un producto, sino muy buena calidad que les va a durar demasiado y además ellos tienen unos kits súper chéveres para fechas especiales. Sebas, cuéntanos sobre eso. Bueno, los kits de regalo llegaron en parte con la pandemia, aunque yo llevo más o menos en el taller fuertemente dos años antes del 2020, aproximadamente en el 2018. Yo quería darle este enfoque de, bueno, no vamos a llevar solamente una virgen, un ángel o una maceta, sino que pues combinémoslo con algo, creemos un empaque chévere para que la gente se le despierte como esas ganas de comprarlo, de regalarlo en una fecha especial. Entonces, como les dije, las macetas nos sirvieron mucho para el día de la madre y lo han utilizado mucho para cumpleaños, por ejemplo. Por este lado tenemos estos angelitos, que son ángeles custodios y también los combinamos con un candelabro de alas, una vela en una cajita con cinta negra, lo hemos presentado como un kit de condolencias. Muchas veces estamos acostumbrados a regalar flores, esto viene más con un mensaje que de verdad llega al corazón y además que perdura mucho. Entonces, lo hemos hecho así. Y adicionalmente hemos implementado otras técnicas, como por ejemplo los amigurumis, que son como muñequitos en lana tejidos. Entonces, esto se ve muy bonito con las oraciones, lo han pedido mucho para dar kit de bienvenida cuando le quieren decir al esposo o a la esposa pues que es niño, es niña. Ay, súper, no, ustedes son muy creativos y eso me encanta. Acá tengo algo que me enamoré de esto, es un corazón para pedir matrimonio, ¿cierto, Sebas? Y acá lo abre, yo lo muestro acá, yo les muestro acá que se abre y están los anillos. Esto me parece muy creativo, apenas para pedir matrimonio para todas las personas que están en este proceso. ¿Cómo surgió estas ideas, Sebas? Bueno, de ese corazón tenemos dos versiones. Esa que tienes ahí, pues claro, pues que eso es, que lo puedo utilizar dependiendo de la persona. Esa en particular lo utilizan mucho ya directamente en la boda. El de pedir matrimonio lo hacemos un poco más pequeño con el fin de que quepa en el bolsillo, ¿cierto? Que sea sutil y obviamente también trae los imanes para que sea de fácil apertura. Esta idea nos surgió, no, la vimos en internet y nos pareció muy chévere, se la mostré a mi mamá, que pues muchas veces el colegaje entre ella y yo para probar una idea nos debe gustar a los dos. Y bueno, surgió del corazón y ha tenido mucha acogida, por lo menos aquí, para la ciudad de Envigado y de Medellín, ha tenido muy buena acogida. No, Sebas, eso me encanta. Yo sé que todos los televidentes también deben de estar ansiosos por buscar esas redes sociales y bueno, pasemos a la parte de los domicilios, ¿a qué lugares de Colombia se pueden enviar o también internacional? Bueno, primero hablemos de lo local, domicilios, obviamente a todo el área metropolitana, a municipios cercanos y a nivel Colombia, básicamente pues hacemos envíos a todo el país, porque ya hemos enviado pues desde hasta Bogotá y a la Guajira también. Entonces, envíos nacionales realmente se han hecho, a municipios que son muy alejados, por ejemplo aquí de Antioquia, a veces se mandan por flota sin ningún inconveniente. Obviamente sobre la marcha hemos aprendido cómo embalarlos bien, cómo empacarlos bien, porque por ejemplo con las macetas nos pasaba mucho que las mandábamos súper bonitas empacadas, pero llegaban con la tierra regada. Entonces decíamos como pues hay que meterles otras cositas para que lleguen muy bien. Y ya a nivel internacional, bueno aquí no sé, por lo menos a nosotros se nos ha dificultado mucho y es porque muchas veces vale más el envío que el producto. No sé exactamente si es un tema de a nivel pues empresarial, Colombia, o si hay que ser una gran empresa para poder exportar un montón de cosas, pero por lo menos cuando son productos al detalle es muy complicado y no porque hay que hacer muchos trámites, sino porque el cliente dice me vale 25 mil el candelabro, pero el envío me vale 450, entonces ahí se pierde la venta. Entonces sí ha sido complicado para nosotros. Bueno Sebastián, ya para cerrar, recuérdanos dónde están ubicados, dónde son los talleres y los teléfonos y las redes sociales. Bueno, las personas que nos quieran visitar, tenemos un punto de venta muy chévere. Este es un taller creativo donde van a poder hacer lo que ustedes quieran. Pueden comprar kit de regalos, pueden comprar vírgenes si son devotos, pueden comprar lo que ustedes quieran. Nos pueden seguir en la página de Instagram como talladores de madera 98. Allí van a poder ver el catálogo, está en un link en la parte de la descripción para que puedan ver ahí con todos los precios y todos los productos que tenemos para ustedes. Bueno Sebastián, muchas gracias. Recuerden seguir este emprendimiento tan lindo y tan creativo y vamos a una pausa. Este 2023 somos Asamblea de Puertas Abiertas. Trabajamos para hacer de la Asamblea un espacio de seguridad y confianza, velando por el bienestar y calidad de vida de los antioqueños y antioqueñas. Nuestro principal enfoque es el trabajo por las mujeres de nuestro departamento, la fauna, seres sintientes y el bienestar social. Síguenos en nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar como Asamblea de Antioquia en Instagram, Twitter, Facebook y YouTube. Regresamos nuevamente a nuestro programa y nos encontramos con una emprendedora que yo sé que a ustedes les va a encantar este producto, son los sabores de Dolly y aquí tenemos a la creadora, Linda Higuita. Bueno, muy bien, muy feliz, muy agradecida con ustedes por la invitación. Bueno, háblanos de esos productos estrella que tú tienes en tu emprendimiento. Bueno, está la mejor morcilla, la ganadora del año 2022, posiblemente la ganadora de este año también. Tenemos tres clases de morcilla. Está la tradicional, que es una cosa deliciosa, y la de chicharrón, que es una cosa de locos, porque todos quedan fascinados porque cómo se hace una morcilla con trocitos de chicharrón por dentro, más papa, es una cosa espectacular. Y también para las personas que no consumen sangre, hacemos morcilla cristiana. Ay, no, eso está muy rico, no, y esa descripción le provoca a uno ya comer de esa morcilla. Y bueno, ¿cómo ha sido ese proceso que has tenido con tu emprendimiento? La verdad, muy feliz, muy agradecida, porque gracias a Envigado salió el concurso y pude haberlo ganado. Ha sido algo fenomenal para nosotros como emprendimiento, como empresa, porque es muy bueno poder aportar al desarrollo económico, poder generar empleo, poder cumplir las metas. Entonces, esto ha ayudado a que nosotros salgamos con un reconocimiento. Entonces, muy feliz, muy contenta con todo. No, qué bueno. Y bueno, ya saben todos que fue la mejor morcilla en Vigadeña del año pasado, y bueno, posiblemente ese también. ¿Y cuál es ese plus que tienes que los clientes siempre te piden? Bueno, nuestros productos son 100% natural, entonces nos basamos siempre en que sea productos frescos. Trabajamos con alta calidad, un arroz que es federal, de alto rendimiento, de muy buena calidad. El tripaje es 100% natural, entonces hace que se note la diferencia en el producto, en la calidad. Lo hacemos con mucho amor, que eso es lo fundamental para todo. Bueno, y esas personas que están interesados en comprar el producto, ¿dónde lo pueden conseguir? ¿Cuáles son esas redes sociales, los teléfonos? Bueno, en redes sociales aparecen ahí en pantallas, que es arrobalosaboresdedolis y el whatsapp 300-477-6984. De verdad que es un privilegio poder alimentar a muchas familias con un producto que se hace con mucho amor, con alta calidad y que se pueda brindar una calidad y una experiencia diferente con diferentes tipos de morcilla, porque estamos acostumbrados a comer una morcilla tradicional. La idea de nosotros es romper esos esquemas y hacer productos totalmente diferentes. Claro, ya saben todos, para que puedan contactarse, pedir su morcilla bien rica, sobre todo esa que tiene trocitos de chicharrones, un bebé delicioso. Y también, cuéntanos si tienen un lugar físico donde podemos adquirir los productos o solamente digital. Bueno, en estos momentos estamos en domicilios, pero en varios restaurantes manejan nuestra morcilla. Uno de ellos es el zarzal, entonces ahí pueden consumirla, queda en Palmas, invitados para ustedes, tanto la tradicional como la de chicharrón. Y hacemos domicilios en el norte, en el sur, a donde sea, nosotros llevamos nuestras delicias. Bueno, este emprendimiento de verdad que es un ejemplo para todas las personas que quieren iniciar sus proyectos. Y ahora pasemos a esa preparación de la morcilla. O sea, yo te la compro y como la puedo preparar en mi casa para que me quede bien rica. Listo, puede, ella llega 100% pues cocida, entonces la puedes consumir ahí mismo, porque la ideología de nosotros es del fogón a tu mesa. Entonces, a la incluso le puede llegar tibiecita o fresquecita el mismo día, la puede meter en la ifray, calentarla en el microondas, o con poquito aceite fritarla, como le guste pues a cada persona. Entonces, eso es como lo mínimo para hacerle a la morcilla, porque el sabor que es delicioso. No, es que ya con lo que ella nos dice, yo creo que todos estamos antojados de comprar la morcilla. Y bueno, otra vez recuérdanos esas redes sociales para que nosotros estemos pendientes de hacer esos pedidos. Claro que sí, es los sabores de Dolis en Instagram y 300 477-6984 en WhatsApp. Bueno, como ya sabemos, este emprendimiento ha participado en diferentes ferias y así tenemos a la dueña, la creadora, que nos cuente un poquito sobre esa participación que han tenido. Bueno, el Vigado nos ha aportado mucho conocimiento, capacitación, ayuda, y nos ha estado involucrando en todo este hermoso proceso. Estuvimos en las fiestas del Carriel, que fue donde ganamos la mejor morcilla en Vigadeña, 2022, y hemos estado en el parque, en varios programas que hacen aquí en el municipio para poder ayudarnos a nosotros como emprendedores a poder tener más impulso, más plus, poder ayudar al desarrollo económico, ya que esto ayuda a muchas familias, a muchas personas que están detrás de lo que yo produzco. Hay muchas familias que se benefician de esto. Bueno, eso está muy lindo y también, como ya les había dicho, es un ejemplo de perseverancia. Así que nuevamente esas redes sociales para que todos estemos pendientes de hacer esos domicilios. Claro que sí, es arroba los sabores de Dolis en Instagram y 300 477-6984 en WhatsApp. Bueno, muchas gracias, Linda, por aceptar esta invitación, por participar de nuestro programa. Y a todos los emprendedores que nos están viendo, los invitamos que nos escriban si ustedes quieren mostrar esos productos, ese talento que ustedes tienen, están bienvenidos a nuestro canal. Nos vemos en un próximo programa. Semilla de Mostaza, un programa para soñadores como tú.